¿Quieres saber cómo se bloquea una captura de pantalla en WhatsApp? Si quieres mantener tu privacidad cuando envías una foto por WhatsApp, este es tu vídeo. Aunque antes de pasar a ver cómo se hace, suscríbete a este canal, así no te pierdes nada sobre los mejores trucos para iPhone. Bien, manos a la obra. Lo primero que tienes que hacer para evitar que te hagan una captura de pantalla o incluso una grabación de pantalla es enviar esa foto o vídeo con autodestrucción. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, escoge el vídeo o foto que quieras mandar y pulsa en el 1 que encuentras abajo a la derecha. Esta foto o vídeo solo se podrá ver una sola vez. Además, al enviar una foto así, si intentan hacer una captura de pantalla o incluso grabarla, quedará bloqueada. Así de sencillo. Esto es compatible tanto con Android como con iPhone, por lo que puedes estar tranquilo. Tus fotos o vídeos no se podrán capturar. Si quieres saber otro tuco de WhatsApp, como por ejemplo cómo ocultar tu estado en línea, te lo dejamos aquí arriba, abajo en la descripción y al final del vídeo.